Yo ya no presto dinero Pa' tener lo que yo tengo Uno trata de ayudarlos pa' que salgan adelante Pero son pinches huevones que se la pasan bloqueando Si quieren tener dinero Pues chinguenle pa' tenerlo No solo pierden la feria Si no falsas amistades Que dicen ser tus amigos Pero no quieren pagarte Solo se andan escondiendo Y se sienten ofendidos Cuando tú quieres cobrarles De los hechas de enemigos Estos que piden favores Que pronto se les olvida Quien les tendió una mano Cuando andaban ocupando Tengan poquita vergüenza Y dejen de andar hablando Amigos y familiares A los que les quedo el saco Sé que la verdad no peca Y a muchos ha incomodado Y aunque les tire la piedra Solo se hacen para un lado No solo pierden la feria Si no falsas amistades Que dicen ser tus amigos Pero no quieren pagarte Solo se andan escondiendo Y se sienten ofendidos Cuando tú quieres cobrarles Te los hechas de enemigos Altyazón Altyazón Gracias.